La 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 En el lenguaje misterioso de tus ojos Hay un tema que destaca sensibilidad En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran despiertan ilusión En la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y armentada de ignota idealidad Que impresionado por todos tus encantos Se conmovió mi vida y en mi la inspiración Por ese cuerpo orlado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Oh, de esa boca, de concha la carada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa Longina seductora, fue flor primaveral Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Por ese cuerpo orlado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca, de concha la carada Tu mirada imperiosa y tu andar señoril Te comparo con una santa diosa Longina seductora, fue flor primaveral Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Tu encanto juvenil En cuentaijdas de mi alma Todo embora Tu encanto juvenil O Pixel